Indicarles a la ciudadanía que la Dirección de Seguridad Ciudadana viene trabajando normalmente hasta el último día de esta administración. Estamos en este momento mismo llevando a cabo un proceso, bueno ya viene de hace tiempos, la compra del sistema de alarma temprana para los demás barrios que no tenían esto por el tema del volcán Cotopax, entonces es fundamental ese asunto. Luego también seguimos con el control del espacio público, estamos haciendo acciones para ya completar el plan de contingencia ante la erupción del volcán Cotopaxi, creo que la próxima semana ya vamos a tener unas exposiciones de todos los directores para poder ya entregar este plan que realmente necesita la ciudad de La Tacunga. En relación a las cámaras de vigilancia, ¿cómo se viene manejando? ¿Cómo está este momento? Diríamos, ¿cuántas ustedes dejarían para que la próxima administración las maneje? Bueno, yo pienso que este trabajo realizado en esta administración realmente se merece un aplauso porque nos ha dado todo el apoyo para nosotros tener 150 cámaras que van a estar en todos los... que están ya colocadas, en este momento estamos haciendo un trabajo en las parroquias para dejar colocando en el espacio público por lo menos una cámara y luego de eso, claro, el trabajo de la sala de monitoreo es muy importante porque todos los días estamos entregando resultados a la ciudad sin ser esa misión, pero estamos apoyando a la Policía Nacional en el control este de la delincuencia. ¿Ustedes con cuántas arrancaron? ¿Cuántas son las que ahora dejarían en funcionamiento? Bueno, nosotros arrancamos creo que con 12 cámaras que dejó el doctor Patricio Sánchez en los parques seguros. Luego, en este momento mismo estamos repotenciando esas cámaras, estamos dándoles el mantenimiento adecuado. Luego las cámaras que el señor doctor, con esta administración puesto, sí suman 150 cámaras. Entonces, es un gran número de cámaras que tenemos acá. Yo pienso que la nueva administración debe seguir con ese proceso, debe seguir incrementando alarmas comunitarias para los barrios, que no lo tenemos en este momento, pero es un trabajo sostenido que ha venido realizando y que eso queda para la seguridad de los ciudadanos de Atacungay.